Con toda seguridad usted tiene una cartera o billetera Eso todos los hombres y de hecho también las chicas Tienen siempre una cartera Pero la verdad es que hay de carteras a carteras Si me lo permiten en este video Mi socio y yo les vamos a presentar a ustedes Lo que debe tener una buena cartera Para que usted siga siendo un hombre con estilo Y que tenga una buena cartera que refleje su personalidad Pero por sobre todas las cosas que le sea útil Que le sirva bien, que cumpla con su propósito Y que no se le eche a perder en un par de años Sino que sea eterna Porque esa es la finalidad de una buena cartera, de una buena piel Que es una cartera para toda la vida Por eso hay que escogerlas bien Para que nunca se vean cosas de moda, desmodadas O feas Que siempre sean una buena cartera Yo soy Lucas Ricardo Este es su canal de estilocracia Editado por mi socio y yo En una editorial que tenemos ubicada en la ciudad de Puebla De manera que siempre hay un trabajo Aunque no apadezcamos nosotros en cámara Siempre hay un trabajo de edición y de investigación Para dar a ustedes, los estilócratas Los temas bien, muy bien elaborados Y muy bien investigados Nunca les diremos a ustedes Cosas que nosotros nos estamos imaginando Nada más Sino conceptos y temas Que nos hemos dado la tarea de buscar Y averiguar E investigar Para que usted tenga en sus manos elementos Para vivir mejor Vestir mejor Y sobre todo para ser un hombre de estilo Amigos Bienvenidos a Estilocracia Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata Bienvenido al fascinante mundo de las carteras masculinas Estas piezas únicas Se han convertido en un accesorio fundamental en nuestro día a día Pues su utilidad y practicidad Las han convertido en un elemento clave de nuestro estilo Y del mensaje que queremos transmitir a los demás Y es que una cartera cuidada Bien combinada Y con un capital suficiente Puede proyectar una imagen de éxito y sofisticación Que llame la atención de quienes nos rodean Por el contrario Una cartera descuidada Vacía O sin estilo propio Solo podría traernos malas críticas Hacia nuestra manera de administrar O sobrellevar nuestra economía Pero no te preocupes En Estilocracia Estamos para guiarte en este proceso de elección de la cartera perfecta Existen muchas marcas de carteras para hombres en el mercado Pero hoy Te presentamos 5 de las marcas más populares y confiables Para que puedas elegir La que mejor se adapte a tus necesidades y estilo personal Vamos a descubrirlas Pero antes No olvides visitar Estilocracia.com Para más datos y consejos 1. Louis Vuitton En el mundo de la moda de lujo Louis Vuitton Se destaca como una de las marcas más reconocidas a nivel mundial Sus carteras Sinónimo de calidad excepcional Diseño elegante y durabilidad Son auténticas obras de arte Para los hombres que buscan Sofisticación y distinción Estas carteras son el complemento perfecto Que se adapta a cualquier estilo Elaboradas con cuero de la más alta calidad Cada cartera de Louis Vuitton Es un testimonio de artesanía impecable Y atención meticulosa a los detalles Su estilo atemporal Trasciende las tendencias fugaces Convirtiéndolas en piezas que perduran en el tiempo Desde los modelos clásicos Hasta las reinterpretaciones modernas Louis Vuitton Ofrece una amplia gama de opciones Para satisfacer Incluso los gustos más exigentes Pero hay algo más que distingue a una cartera Louis Vuitton Su exclusividad Portar una de estas carteras Es un símbolo de estatus único en tu círculo social 2. Gucci Cuando se trata de moda masculina de alto nivel Gucci brilla con luz propia Sus carteras para hombres Han conquistado el mundo de la moda en los últimos años Y no es difícil entender por qué Cada pieza Está meticulosamente diseñada Con materiales de la más alta calidad Y se distingue Por detalles únicos Que le confieren un encanto elegante y distintivo Desde sus reconocibles estampados Hasta sus distintivos logotipos Una cartera Gucci No pasa desapercibida Es un símbolo de exclusividad y estilo Un verdadero objeto de deseo Para aquellos que buscan destacar en cualquier ocasión La marca ha logrado fusionar a la perfección La tradición con la vanguardia Creando carteras que se convierten En auténticas obras de arte Cada detalle cuenta en una cartera Gucci Desde los sutiles tonos de los materiales Hasta los cierres meticulosamente trabajados Cada elemento se combina Para crear un accesorio que refleja La sofisticación y el refinamiento Propios de la marca 3. Mont Blanc Mont Blanc Es una marca suiza Que destaca en la producción de bolígrafos Y relojes de renombre mundial Pero no debemos pasar por alto Su impecable colección de carteras para hombres Mont Blanc Ha logrado perfeccionar el arte De la elegancia clásica y duradera En cada uno de sus diseños Las carteras de Mont Blanc Son una expresión de refinamiento Y buen gusto Su estilo Liso y limpio Sin excesos de detalles O formas llamativas Las convierte en el epítome de la elegancia Cada cartera Es cuidadosamente confeccionada Con materiales de primera calidad Garantizando su durabilidad Y resistencia al paso del tiempo 4. Hermes Esta prestigiosa casa de moda francesa Produce algunos de los productos Más exclusivos y sofisticados del mercado Cada cartera Hermes Es una obra maestra De la artesanía Y la atención al detalle El cuero de alta calidad Utilizado en su confección Garantiza su durabilidad Y resistencia Mientras que su estilo clásico Y elegante Las convierte en un accesorio Imprescindible para el hombre sofisticado Pero Las carteras de Hermes No solo destacan por su belleza Sino también por su funcionalidad Con una amplia capacidad Y compartimientos bien diseñados Estas carteras Son la opción perfecta Para transportar Tus tarjetas de crédito Documentos Y otros elementos esenciales Del día a día Sin sacrificar el estilo Hermes Logra fusionar La practicidad Con la elegancia 5. Coach Si estás buscando Una marca que combine A la perfección El lujo con la practicidad Coach Es tu elección ideal Esta reconocida marca estadounidense Se ha ganado un lugar destacado En el mundo de las carteras Tanto para hombres Como para mujeres Las carteras de hombre De Coach Están confeccionadas Con cuero de la más alta calidad Lo que garantiza Su durabilidad Y resistencia Pero lo que realmente Hace destacar A estas carteras Es su estilo Atemporal y elegante Con diseños únicos Que se adaptan A cualquier ocasión Ya sea que busques Un look fresco Y casual O un estilo Más reservado Y formal Coach Tiene la cartera Perfecta para ti Su amplio catálogo Ofrece una variedad De diseños Y estilos Que se adaptan A todos los gustos Y preferencias Amigo estilócrata Es importante recordar Que la cartera Es uno de los accesorios Más importantes Que llevamos Con nosotros a diario Por eso No solo debemos buscar Marcas reconocidas Y de alta calidad Sino también Una cartera cómoda Y práctica Que se adapte A nuestras necesidades Y estilo de vida ¿Cuál es tu opinión Sobre la cartera perfecta? Déjanos saber En los comentarios Y no olvides Suscribirte A nuestro canal Y activar Las notificaciones Para estar al tanto De nuestros nuevos videos